Porque Vizcarra ha apuñaleado a todos y cada una de las personas que lo ayudaron para llegar al cargo. O sea, hemos visto en los chats, cosas que se los he comentado una y mil veces, cómo este señor ha sido una revista de aquellos. Aprista Uroral, presidente del gobierno regional de Moquegua, muy allegado a Nadín. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Recibiendo coimas de ICSA, de Obrainza, de CASA, muy probablemente se sepan de coimas, porque no solamente le financiaron la campaña a PPK, sino le ha dado 900 millones de soles en obras cuando ha sido ministro, como que se tiene que investigar otra serie de casos. Pero el hecho es que este señor, ¿no es cierto?, utilizando un poder alucinantemente grande, que muy pocos han tenido en la historia, estoy incluyendo a Fujimori y a Montesinos, presiona a fiscales, presiona a jueces, opina hace y deshace en la JNJ, en el CNM, en el Ministerio Público, se surre en el Congreso y él, desde el 2018, ya tenía una carpeta fiscal que decía que era un coimero serial, cosa que ocultó Pablo Sánchez, cosa que sabía Soray Dávalos y que muy probablemente, de una manera ingenua Chávarri sabía, dijo, lo voy a investigar. Y en el 2019, se ha habido otra persona que se ha acogido, ya no por el caso Obrainsa, sino por el caso Ixa. Y en este año, José Manuel Hernández se ha acogido también, corroborándolo anteriormente dicho, y poniéndolo como un coimero serial. Pero ahí nos hemos dado cuenta que el tipo complota para llegar a la plancha de PPK, mientras que hablaba con Alan y con Keiko. Llega a la plancha de PPK, complota para él. Y yo les dije, a mí me ha llamado, pero en fin, si quieren no me crean. Ya está corroborado que el tipo ha complotado para ser el hombre que puñaleó a PPK. De la mano de Villanueva, otro corrupto como él. El objetivo no ha sido solamente vacar a PPK, hacerse de la presidencia. O sea, estando él bajo amenaza de la fiscalía, calladito, él se ha prestado al acuerdo de colaboración eficaz. Que acuérdense, esa es la madre del codero de la estancia de Vizcarra en la presidencia de la República. Que Odebrecht haga lo que se le haga la gana y nos siga robando sistemáticamente a Odebrecht, como todas las empresas del Club de la Construcción. Eso es a la hora de la hora que se va a saber ahora que ha caído. Pero, ¿cuál es el punto? Cuando meten a la cárcel a José Luna Galvez, sus otros aliados políticos, ejemplo, el señor Acuña ha dicho, espérate un momentito, ha dicho en el Congreso que hay otros congresistas con una serie de acusaciones fiscales. Richard Acuña y Kelly Acuña. Kelly Acuña es la hija de César Acuña. Según su hermano Virgilio, es el ser humano que él más quiere en el mundo. Le adquiere a su hija más que a su esposa, más que a sus dos hijos, más que a todo el mundo. A su hija. Entonces, ¿qué garantía no puede tener este señor? ¿No es cierto? De ser candidato y que en febrero le metan a la cana a la hija y al hijo. ¿Qué garantía puede tener el propio Daniel Urrés y que algo le sabrán para seguir votando a favor de ese tipo? Que tiene un poder ómnimo. A estas alturas alguien puede dudar que tiene fuerza en fiscalía y que ha dividido a la fiscalía y que Vela Barba se le estaba volteando y que lo va a fusilar mañana Vela Barba. Inclusive, ha intentado tener apoyo del Ejército. Marina de Aviación le ha dicho no. Hasta acá llegamos. Inclusive, hemos visto como una serie de abogados han salido en Canal 7, en Canal 2, en Canal N. Es decir, insurgencia, golpe de Estado. El tal Cairo, el tal Abad, no sé quién más salió en Canal... Ya ni me acuerdo un señor que salió en Canal 7 diciendo que esto es un golpe de Estado. Cuando ha sido absolutamente en Canal 2, salió el señor Urbiola y dijo esto es legal. Salió el señor Ferrero, esto es legal. Y de inmediato llamaron a Humala y de inmediato llamaron a Julio Guzmán para que vea que es ilegal y que lleven gente a la calle para que los peronos nos matemos entre nosotros. ¿De dónde ha sacado esa estupidez la gente que quiere aplazar las elecciones? ¿A quién le conviene eso? ¿Por qué Merino lo haría? ¿Por qué cualquier presidente del Congreso aplazaría? No tiene ningún asidero. O sea, absurdos para que los peruanos nos enfrentemos cuando lo que se tiene que hacer es una transición ordenada. Tal como cuando se fue PPK y asumió este señor. Acá no es que el dólar va a subir, que la bolsa va a explotar, que va a haber una insurgencia civil. Un peruano no debe pegarle a un peruano ni debe disparar contra un peruano. No puede hacer eso. Y los chicos que salen a la calle, que son asustados, se meten a cometer delitos. ¿Qué cosa quieren? ¿Una desgracia? Reitero, como la desgracia que ha pasado en el Callao. O sea, ¿qué cosa tienen en la cabeza? O sea, ¿pelearse por quién? ¿Por un coimero serial? ¿Cuál es el problema? Vizcarra va a seguir su debido proceso, se ha dado cuenta que ya no tiene juego. Quería presentar una acción competencial mañana en la mañana. Por eso es que han adelantado la juramentación del próximo presidente de la República. Si lo podemos tener en imágenes, se ha reprogramado la sesión solemne del Pleno del Congreso. Eso se notificaron a Vizcarra. Dice, por disposición del señor presidente del Congreso de la República, se le informa al presidente, a los congresistas, que la sesión solemne del Pleno con motivo de la asunción del cargo del presidente de la República ha sido reprogramada para el martes, es decir, para mañana, a las 10 de la mañana. Ya no tenía tiempo de presentar nada. ¿Qué cosa pretendía? ¿Presentar algo a las 8 y media de la mañana para suspender la juramentación? O sea, aferrado al poder hasta el último minuto. ¿Cuál va a ser el futuro del Perú? El futuro del Perú tiene que ser de tranquilidad, de concordia, de paz y que haya un proceso electoral libre de interferencias en la ONP. No puedes meter a la Diviac, a la ONP, y presionar a Crobeto o a los funcionarios de la ONP. Y tiene que haber elecciones libres y que la gente vote porque mejor le parezca en la fecha y hora que son ya programadas las elecciones. No hay más nada.